Saludos al supremo gran maestro John Winnerman y al gran maestro George Fullerton. Gran maestro John Winnerman, gran maestro George Fullerton. Gracias por su reconocimiento y el apoyo que nos dio a nuestra academia. Muchas gracias. Gran maestro John Winnerman, gran maestro George Fullerton. Gracias por el apoyo a la academia Dragón Dorado. Gran maestro John Winnerman, gran maestro George Fullerton. Muchas gracias por todas las enseñanzas que nos está dando a la academia Dragón Dorado. Muchas gracias. Gran maestro John Winnerman, gran maestro George Fullerton. Gran maestro George Fullerton. Gracias por el apoyo a la academia Dragón Dorado. Gran maestro John Winnerman, gran maestro George Fullerton. Gracias por estar con nosotros. Gran maestro John Winnerman, gran maestro George Fullerton. Gracias por el apoyo y reconocimiento a la academia Dragón Dorado. Gran maestro, gran maestro George Fullerton. Gran maestro George Fullerton. Gracias por el apoyo a la academia Dragón Dorado. Gracias Maestro John, Maestro Dios Gracias por el apoyo, gracias por el conocimiento a la cañera de Agón Dora Espero verlos muy pronto, gracias Gran Maestro John Wiedermann y George Fullerton Gracias por permitir a la Academia Dragón Dorado en la tradicional Changu Kwan Gracias Maestros 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6